Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos cinco días, Leo. Vamos a revisar cómo está tu energía, qué es lo que estás vibrando, Leo. Vamos a revisar qué es lo que está pasando para ti energéticamente. Ok, ya tenemos una primera carta, que es la carta número seis. Definitivamente estamos... Ok, y la carta de la duración. Leo, de nuevo te traen este mensaje que viene como repitiéndose, probablemente es este desprendimiento de la energía. Hay un momento, una situación tal vez de conflicto, de hostilidad o de celos que todavía sigue alrededor tuyo. Pero siento que eso es algo que se ha quedado atrás, siento que eso es algo que se está quedando alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque tú ya estás avanzando con la carta de la duración. O sea, nos están comentando aquí los guías con estas cartas que hay un proceso de mucha lucha, de mucho conflicto que tal vez viviste por bastante tiempo. Pero aquí con la carta de la duración te están diciendo, has aguantado y te has fortalecido. Y esa persona o esas personas probablemente tengan que volver a repetir otros ciclos, tal vez de otros meses, otros años, otros momentos que ya no te corresponden a ti porque tú ya aquí estás pasando otra etapa de tu vida. Aquí también te están diciendo que hay una energía de mucha perseverancia, de mucha estabilidad, que por bastante tiempo toda esta perseverancia y estabilidad quiso ser, vamos a decir así, desconectada o desviada porque había personas cerca de ti que te tenían envidia, te tenían celos y de alguna manera u otra esto te estaba cargando de energía pero tú fuiste muy fuerte y toda esa energía la transmutabas en pensamientos para poder continuar. Esto siento que es como un revag, es como un volver al pasado, un momento y decir, wow, todo lo que he enfrentado todo este año 2020 que ha sido bastante fuerte y como a través del tiempo esto me ha hecho comprometerme conmigo misma, conmigo mismo para poder transitar a diferentes periodos de mi vida con mucha fluidez y con mucha energía. Además Leo te están diciendo, mira, tú sigue avanzando porque la naturaleza del mundo te va a demostrar que lo único por lo que te presenta conflictos la vida es para que tú te hagas más fuerte y tal vez en el futuro puedas encontrar formas de ayudar a esas personas que siguen conflictuando o dejar un gran legado a nuevas generaciones, Leo, porque esto también nos habla de nuevas generaciones, de que tú estás tal vez dejando una enseñanza para que alguien no llegue a estos conflictos. es una energía muy abierta, es una energía que te habla mucho más allá de decirte es que hay un problema en tu situación, no, es que hay un problema del cual tú ya estás despegando y tú estás viendo con ojos de un gran visionario. Ok, Leo, vamos a revisar con el After Tarot qué más tienen para ti los guías. Definitivamente esto es ya un poquito más un mensaje canalizado porque te ha salido la carta del mago. Te había dicho que esto era la energía de un visionario y efectivamente eso es lo que estás haciendo. Estás viendo ya con mucho poder, con mucha magia. ¿Qué es lo que hay detrás de una situación de hostilidad, de celos, de rabia? Yo siento que hacia ti. ¿Y cómo es que ese mago sea tú misma, tú mismo, Leo? Estás utilizando todo tu potencial, toda tu fuerza, toda tu presencia, todo lo que sabes hacer para seguir aprendiendo incluso de esa situación conflictiva y empezar a cambiar la vida, tu vida, y siento que la de varias personas o tu entorno, porque date cuenta que estos son montañas en diferentes, vamos a decirlo así, periodos no son estaciones como tal, pero sí que nos están hablando, más allá de verlo como una estación del año de procesos que te están manteniendo firme, que no importa que de pronto todo se congele o todo se vuelva muy caluroso, tú te estás manteniendo como la montaña, firme tú estás sabiendo en dónde asentar tu energía, en dónde reconectarte y así como este golem está enfrentando la adversidad gracias a esa adversidad, ying y yang más allá de la dualidad está encontrando su equilibrio su perfección, su propia perfección la que encuentra adentro de sí misma, de sí mismo ok, Leo, vamos a revisar un poquito más esto, Leo, te está llevando a tener que tomar una elección, una decisión de muchas que se te van a estar presentando esto, Leo, te está revelando mucho de ti más allá de lo externo, porque siento que Leo en este momento va a tener muchas opciones más allá de lo externo, te está revelando muchas facetas de ti de las cuales habías olvidado muchas cosas que en las cuales habías dejado de creer porque tenías mucha energía a tu alrededor como muy fuerte pero de pronto recurriste a esa energía interna y te diste cuenta que sólo así podías revelar que sólo así podías seguir avanzando confiando en tu propia magia, Leo en tu propia petición y aquí te están dando opciones ese mago está despertando opciones y al mismo tiempo le está permitiendo ver a ese mago, o sea tú, Leo te estás permitiendo ver cuáles de esas opciones realmente tienen una verdad para ti y cuáles de esas opciones simplemente no son lo tuyo y aquí, Leo entre todas esas opciones porque yo siento que son como opciones en proyectos, laboral algo para iniciar el mago está iniciando algo está continuando algo con más potencia puede aparecer una persona con el 2 de bastos con la que hagas un match muy fuerte no sólo para el amor sino para proyectos, para ideas para cosas que van más allá de lo que ya está creado en la vida que tienes que confiar en eso sobre todo por la carta de la duración porque esto puede ser el inicio de algo bastante grande que te puede estar dando una visión súper amplia si sigues siendo perseverante aquí el gran mensaje que te están dando, Leo es, mira por lo que tú estás escogiendo el camino que estás escogiendo está lleno de personas que quieren detenerte todo el tiempo siempre va a haber esa contra pero te dicen más allá de la dualidad de que tú quieras crear y alguien quiera destruir lo que tú creas tienes que surgir en la tercera entidad que es tu espiritualidad que es tu creación superior cuál es el aprendizaje de esa dualidad cómo es que empiezas a vamos a decirlo así proyectar el florecer proyectar lo nuevo que supera mucho más allá el entendimiento de lo que ya está creado y lo que quiere destruir yo sé que suena un poquito difícil de entender pero prácticamente te están diciendo apuesta por lo nuevo apuesta por esas ideas divergentes que tú estás teniendo respecto a algo porque son la solución de algo de un conflicto que ya está ahí pero con lo que ha sido creado no es suficiente tienes que imponer más tienes que presentar tu magia tu poder divino vamos a revisar un poquito más Leo paje de oros definitivamente aquí hay ayuda que vas a estar recibiendo o tú estás ayudando ya mucho a alguien o por haber ayudado tanto tiempo a alguien a otras personas esto te está siendo recompensado Leo al mismo tiempo siento Leo que vas a seguir recibiendo orientación de alguien si te permites escuchar un poquito más allá de lo que tú estés pensando de esa persona y entre ese escuchar profundo vas a encontrar una guía como hay algo en tu corazón hay algo en las estrellas hay algo que en lo que confías internamente porque sabes que cada vez que te conectas en ese camino todo empieza a florecer todo empieza a fluir que te está permitiendo purificar tu pasado y que te está guiando al camino correcto la estrella que la carta de acuario también te está diciendo permítete ayudarte Leo o sea que recibas ayuda de alguien más permítete recibir elogios permítete recibir todo aquello que tú has brindado porque tu camino todavía sigue tu camino todavía tiene secretos que aunque no sepas muy en claridad de qué se tratan tú estás confiando porque te están guiando las estrellas te están guiando los sueños te están guiando aquello en lo que confías y además la estrella es como esa ese lugar al cual nos dirigimos porque sabemos que detrás de toda esta travesía de todo este transitar hay algo importante a lo que llegar y aquí el último mensaje detrás de la estrella que siento que tiene mucho que ver también con personas cerca de ti o con conexiones con personas cerca de ti es que o una persona te va a brindar una oportunidad el inicio de una oportunidad muy importante sobre algo que tú querías o tus guías tu misión de vida se está empezando a conectar de una manera fuertísima con algo que tú deseabas en lo educativo o en lo laboral por este haz de oros aquí hay un renacimiento una nueva oportunidad para iniciar otra vez en algo que tú querías o tal vez tú le estás dando ya un enfoque el enfoque ideal que tú necesitabas asimilar en tu vida laboral o educativa o en algo que tú estás creando Leo sobre todo por esta reina de oros porque empezaste a purificarte empezaste a seguir tu guía interna tu conexión viste la oportunidad estás conectando con esa oportunidad y esta reina de oros está tomando esa oportunidad está evaluando esa oportunidad está tomando lo que sirve está tomando lo que le funciona y no solamente eso porque esa reina de oros también unifica lo que sabe con ese haz de oros con esa oportunidad para crear algo mucho mayor prácticamente te están diciendo Leo coopera con otros ten armonía con otros brinda lo que sabes a otros porque entre ese compartir va a haber alguien que tenga como ese complemento o eso que tú necesitas para hacer crecer algo mucho mayor son como ideas partidas que cuando se unen forman un todo y eso es lo que está manifestando este mago desde ese inicio buscar sus complementos buscar aquello que lo está llamando al otro lado del mundo voy a dejarlo así al otro lado del mundo porque siento que es algo que tal vez tú piensas que es muy lejano imposible pero cuando confías Leo cuando empiezas a ponerte en ese camino aunque requiere esfuerzo aunque requiera dedicación eso está para ti si tú estás dispuesta dispuesto a transitarlo a sobrellevarlo importante mensaje Leo vamos a revisar finalmente un poquito un poquito de los ángeles de protección que te quieren decir tenemos tres ángeles el diez de oros que es el ángel treinta y seis se llama la honorabilidad de Dios o del universo y efectivamente te están diciendo el trabajo interno y tu trabajo externo se conectan tienes que esforzarte mucho en estos momentos Leo porque aquí te están diciendo te estamos ayudando a que sostengas tu trabajo a que sostengas tu creación porque se está empezando a perfeccionar tienes que seguir avanzando te estamos protegiendo de todo aquello que pueda salir mal tienes que conectarte con tu guerrera guerrero interno que siempre sale a defender aquello que quieres crear ¿de acuerdo? es este ángel no quiero decir de guerra pero es un ángel guerrero que está defendiendo a capa y espada aquello que está manifestando que está creando y eso es lo que te está dando oportunidades aquí tenemos otra energía bastante fuerte que es la número catorce que es la el ocho de espadas y yo sé que este ángel se ve un poco intenso pero esta carta te está diciendo te vamos a traer la verdad detrás de alguien y vamos a hacer justicia con esa persona simplemente ten paciencia te estamos protegiendo de enemigos que quieran robar tu conocimiento y tu fortuna vas a tener la inteligencia para saber defenderte y la siguiente carta cuatro de bastos que es la carta número cinco leo te está diciendo rectificación estamos confirmando tu camino de vida todo ha sido necesario tal cual ha sucedido es momento de que ayudes a otros a entrar en paz y es momento de que esa paz te sea de vuelta porque tú lo has sostenido increíble arcángel que te ha salido aquí mi querida mi querido leo es el arcángel número cinco y este mes estamos trabajando con las energías del cinco 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 y esta fue tu última carta la del cuatro de bastos carta cinco así que mucha atención con esos mensajes bueno leo gracias 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 y nos estamos viendo dentro de cinco días